Vamos con la información porque fíjese que los ambulantes regresaron al centro histórico de Puebla, ahora se instalaron sobre la 14 Poniente. Allá se encuentra esta tarde Cintia Coleote. Te saludo Cintia, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo te saludo desde la calle 5 Norte y la 14 Poniente, donde después de varias negociaciones con el Ayuntamiento de Puebla, pues los ambulantes accedieron a instalarse en esta zona, donde desde la 14 hasta la 20 Poniente y de la 7 Norte hasta la calle 5 de Mayo. Las calles que siguen pues custodiadas son las 6 y 8, donde recordemos que hace dos semanas pues fueron retirados pues para darle una mejor imagen urbana a lo que es el primer cuadro de la ciudad. Hasta el momento todo es tranquilidad, los ambulantes están ya instalándose, los principales artículos como sabemos son frutas, verduras, comida, ropa y artículos navideños. Las calles siguen custodiadas las 6 y las 8 por policía municipal. Hay mucha vigilancia en el centro histórico y bueno, recalcarle a la ciudadanía si usted viene a esta zona pues ahora sí que salga con tiempo porque hay muchísimo pues tráfico a consecuencia del regreso de los ambulantes. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias Cintia, buena tarde.